Dijo mi madre que cuando La vida me lleve por la ruta del pan Y ella falte a cuidarme y no esté su consejo Y esa luz que la sangre sabe dar Habrá un ser a mi espalda con mi forma y con alas Y que ángel se llama y es mi bien Dijo también que aquel ángel Invisible a todos y también a mí El que en aire de sombra Por un viento del alma Me daría en su sabe a la verdad Así fue que seguro eché rumbo a la vida Con las fuerzas del ángel en mi anda Después con el tiempo me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí por la infancia De la escuela a la casa a tiempo ayer Soledad del intento De gritar con los sueños La verdad que en el hombre no se dio No se dio Cuando la luna en su viaje Me rompe las noches En un ángel de alcohol Me desangro en las mesas Y la luz de un amigo Es el ángel que guarda mi dolor Y la calle me junta Con un ángel distinto Con un hombre cualquiera como yo Duele saber que la cosa Que quise de niño Era piel de ilusión Y que el ángel camina Con los pies del cansancio Que nos presta la vida por luchar Y se muere el relato De la madre que un día Nos dio un ángel de guía con su amor Después Con el tiempo me fui Por soles Que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí por la infancia De la casa a la escuela a tiempo ayer Soledad del intento De gritar con los sueños La verdad que en el hombre No se dio